aquí aquí no hacer arriba en piedras enterando a donde aquí es que ahora tampoco estar muy seguro aquí estar aquí 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 y como lo sabe porque siempre venir aquí decir son tres veces en altos pero hay que decir el nombre y cómo se llama vale igual y igual y sí igual y sí me con insisto mal y mal y philly para que ahora ahora no da igual a la hora de salir siempre entre las 11 y 12 y algo vale entonces me ha dicho que se llama guasinani no como decir si tres veces en altos yo creo que si decimos tres veces guasinani nos dice y eso que fuiste advertida va a ser hay que esperar yela toca esperar ahora ya la como te clavar eso te hacer otra raja espera uy perdón hostia que me he equivocado que era que me la quería enviar a mi grupo que yo tengo para mí sola perdón perdón no quería que es que quería hacerme un selfie pero me he equivocado y como yo ya tengo una edad no no me he dado cuenta en plan haber metido una me dar igual meter una izquierda ahora que no que no que me he equivocado que quería hacerme un selfie coño borra eso que no sé cómo se borra sí sí enseñar móvil cómo borrar eso de la de coger de los pelos y hacer como una fregona ya lo borrado mira mira ya está hacerlo borrado coño tío lo quiero todo para ti eres un egoísta tío de verdad todo para ti tío todo para ti puto hombre se hace de hacer mías puto ruso tío egoísta tío no hombre no si quieres dejar comerte la mitad yo creo que tú ya estás follando allí en el medio del campo fue el amor del verdad pero 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 sí tenemos 20 disculpas porque perdí tu machete en serio sí a ver no me haces el lado sorprendía ya sabíamos que pero por qué no me has dicho pero porque no me has dicho que era para eso es que salió todo mal salió todo mal quería 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 de cierta manera asustar a este tipo un poco para que no le fuera a hacer algo malo a antenela antonela la conozco desde que es niña pero gilipollas de mierda pero lo tiene que hacer cuando estamos todos juntos de camping salió todo mal pero yo lo hice para los vi separados y aproveché de la situación pero es que si me gustó es que fíjate toda la casualidad porque estaba yo con el móvil mirándolo porque digo a veces se van a poner a follar no sé qué y de repente estoy yo con el móvil haciendo zoom y y y y veo que llegar y digo yo no sé cómo no sé cómo no se te ocurrió que pude haber sido yo sí hermano como si no ves gente en la ciudad y yo no sabía que era para eso tú me llegas a decir no porque le voy a dar un susto a antonela no le iba a hacer nada simplemente quería asustar a este tipo pero que me suena polla que yo en ese momento yo no sé qué está pasando si tú me llegas a decir no porque quiero el machete para darle un susto al novio de antonela no sé qué no sé cuánto y yo cojo y digo vale y en ese momento cuando te veo yo me caigo la puta boca pero si tú me dices no es que quiero tener machete para alguien que se porta muy mal pues yo qué sé yo no sé divino se va no vale vale y entonces tú tienes el machete sí sí lo tengo yo no te preocupes ok ok pues nada te pido disculpas y ya todo menos al puto menos al puto ese no no pero se te va a caer o sea se te va a caer pelo en plan bueno no sea lo mejor no te hacen nada pero creo que tendría tu error tu error ha sido no decírmelo porque si me voy a decir yo en ese momento ellos no estaban viendo nada yo hubiese callar la boca y listo sabe entiendo claro te pido disculpas los doctores me dijeron que tú llegaste con un machetazo sí sí me he dicho machetazo en el brazo me contó un muerto pero bueno estoy ya más mejor no te preocupes perdón disculpe igual por eso que seguramente lo hice porque no quería que supieras que era yo claro es que sabes lo que pasó que yo te dije porque claro él es que yo soy muy muy espabila y el jefe te dejó ir cuando porque te dio una vaso te dejó ir y yo le dije vamos a que le vas a ir vamos a ver quién coño es no sé qué que se quite la máscara y yo empecé a decirte no venga no sé qué no sé cuánto porque tiene el cuchillo lo que pasa que yo que sé por algo de la vida yo fui a darte un navajazo pero por algo de la vida no te lo di y al final me lo distinto a mí antes y claro y ya está y al final yo caí tú caíste caímos y bueno en fin se lió bueno sí pues nada te pido disculpas igual me intentaste ayudar pero no no supe manejar bien claro no te preocupes la próxima vez avísame coño y no te llevo eso vale no pero es que tampoco creo que vaya a haber una próxima vez menos con antonio no digo con otra cosa coño ah con otra cosa sí con otra cosa sí puede ser claro pero pero disculpa bro de verdad o sea no te preocupes chula mi intención no fue lastimarte nada no te preocupes picha yo lo sé ok ok pero venga picharrón venga adiós cuídese el pobre coño oye voy a hacer fotos te la voy a mandar vale ostia vaya fotón no joder ostia vaya fotón vaya fotón chaval ostia vaya fotón hermano part 20 etiquetarse chavales let's go saca de esta foto saca 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 de esta foto tío saca de esta foto tío sí sí del tirón del tirón además se parece de tu hermana no no se le parecerá la zorra de tu madre no te preocupes hermano pero dónde sale a dónde sale a dónde sale a dónde sale en qué parte pero y si me acerco y si me acerco y si me acerco y si me acerco y te da tiempo a acercar igualmente sí sí vale me voy a ir preparando vale pero 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 la vemos desde aquí que sí que sí vale que sí que sí hay que gritar su nombre wachinani 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 no 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 terres no terres no madre mía esta noche se te aparece debajo de camas pon la foto ahora la pongo ahora la pongo no le tengo miedo vale cuánto queda hombre con ese nombre como para tener miedo a alguien cuánto queda media hora queda media hora sí vale no queda rata eh vale vale no queda nada sé rápida el móvil la mano el móvil la mano jefa el móvil la mano y apúntame eh que se ve de cerca por favor no te preocupes que está hasta las 12 ah que se queda un ratillo sí ah vale y me puedo tomar un café con ella bueno puede bueno vale tú ve para allá eh igual te puedes acercar no no pero no lo sé que se asuche que si ya de aquí se ve que si si yo la que te ha pasado tu no te preocupes que mi hija cuando no sirve de viaje hombre tengo miedo tengo miedo vale me ve acercando y me da un susto o no me da un susto te da un susto eh te da un susto eh te da un susto te da un susto te le da un bajazo eh ah no que tengo machete en el coche mierda ¿Ya? Todavía no ¿Cuánto queda? ¡No la veo! 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 Yo no la veo He, ¡Yo no la veo! Hostia, ¡qué mal rollo! ¡Yo no la veo! ¡Qué mierda! ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la veo? ¡Qué puta mierda! ¿Cómo que me maneje? ¡Pero... Oh, yo no la veo, hermano ¿Pero a quién te va a mandar a correr? yo no la veo pero mira la foto mira la foto pero saber por qué no nosotros sí que haber gritado hostia que mal rollo hostia que mal rollo que susto hostia que mal rollo que susto menos mal hostia que susto se parece a ti o no se parece a ti y la piedra está escrita mira hostia que miedo chaval yo voy a preferir no acercar hostia que mal rollo hermano offline también sale porque te has acercado no si me ha acercado cuando me ha acercado cuando la he visto con el machete sabe ah mira hostia hostia pero yo no la veo hostia yo no la veo porque no la veo porque no la veo porque yo no la veo tío yo no la veo tío yo tampoco yo tampoco yo no la veo tío ser por la etad creo ah ya se ha ido las 12 y 2 muchacha ah ya se ha ido pues nada chuparla no veía ni la sangre Una vez que te acercas Igual se va para ti Si yo ya con la foto Para vacilar en 20 y listo Y ahora para loquería Son portográficos, ¿no? Puede ser Es que mirad Que a ellos se le ven muy oscuro Y a mí no se me ve tanto Tío, me da un puto mal rollo el espíritu Pero tenías que haber cogido el machete Y haberte puesto así de chuga Ya, tío, la verdad No, no, yo no condujo No, no, yo no condujo Y sé a poner de pilotos Casi sin querer ¿Qué foto cogemos? Esta foto es buena, ¿no? Esta foto es buena, ¿no? En la central que dormir allí en el sofá Vale, vale Venga Vamos, empezamos Son mejores, son mejores esta foto Es un turrón, ¿eh?